Recta tangente Hago una función en un punto Tengo una función, por ejemplo esta Y la recta tangente Esta función en este punto Una recta que la corta La toca junto a ese punto Puede ser esta Aquí puede ser esta Aquí puede ser esta Esa dipuja una recta No lo veo tan difícil Entonces A este punto por el que pasa Se le llama x sub 0 Y hay que saber Que la pendiente de la recta Es la derivada de la función en ese punto La pendiente Coincide con la derivada Fijaros que la derivada dice Si es creciente o decreciente Y fijaros que la recta tangente Cuando la función es creciente La pendiente es positiva Va para arriba Y cuando es decreciente La pendiente va para abajo Es negativa Tiene una relación Con el crecimiento y el decrecimiento De la función Luego La fórmula De la recta tangente Es esta Igual A f de x sub 0 Más f prima De x sub 0 Por x menos x sub 0 Que es igual Que una fórmula Que viste Entre el 0 y el 4 Que era Igual a y sub 0 Más m Que coincide con la derivada En ese punto Por x menos x sub 0 ¿No suena esta fórmula? No Pues lo único que se hace Es sustituir M Que es la pendiente Por la derivada En ese punto Entonces aquí Un ejercicio de selectividad Que dice Sea la función F de x Igual A x cuadrado Menos 6x Más 8 Dice Haya la ecuación De la recta tangente En x igual a t La recta tangente De esta función ¿Qué hago? Yo primero escribo X sub 0 X sub 0 es 3 En la fórmula Me hace falta F de x sub 0 Calculo F de 3 Que sería Sustituir el 3 En la función 3 al cuadrado Menos 6 por 3 Más 8 9 Menos 27 Menos 18 Más 8 Menos 1 ¿Vale? Luego necesito La derivada Así que hago La derivada F prima de x Sería 2x menos 6 Y luego me hace falta La derivada En ese punto F prima de 3 Que sería 2 por 3 Menos 6 Uy que casualidad Me sale 0 Y ya tengo Todos los datos Escribo la fórmula Sería Y igual A f de x sub 0 Que es f de 3 Que nos ha dado Menos 1 Más m Que es 0 La pendiente Es 0 Por x Menos x sub 0 Que es 3 Vamos que me da Y igual a Menos 1 Por m Que es x En el punto Más En el punto Más En el punto Más Igual a f de 3 Que es menos 1 Más la pendiente Que es 0 Por x Menos x sub 0 Que es 3 Y la pendiente Es la derivada De la función En el punto La fórmula Que estoy usando Es esta La x que te da Esto hace que hay probabilidad De que salga No No puede No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser